Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. La inauguración del Congreso Nacional de Protección Civil y Emergencias. La clausura del Congreso Nacional de Emergencias en Valencia. España Exportadora de Ayuda y otras declaraciones del Congreso. El resumen de la fiesta nacional del 12 de octubre. ITP Aero cerrará a finales de año la compra de la estadounidense BP Aero. Francia mantiene su compromiso con el EFCAS con un desembolso de 1.300 millones hasta 2026. Lockheed anuncia la fabricación de ocho helicópteros Romeo para la Armada. Vídeo del Ministerio del Interior. ¿Cómo actuar ante un atentado terrorista? Esta semana se ha celebrado en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de Cheste el Congreso Nacional de Protección Civil y Emergencias. Se trata de la segunda edición del evento, organizado por IDS, y que reúna profesionales del ámbito de defensa, empresarial, científico y académico. El primer día dio comienzo con la inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La segunda edición del Congreso Nacional de Protección Civil y Emergencias ha tenido lugar en el Ibaspe en Cheste, Valencia. Esta cita anual es un punto de encuentro de profesionales del sector militar, empresarial, académico y científico, en el que ponen en común sus experiencias, los avances tecnológicos y colaboran para impulsar el desarrollo tanto del campo de las emergencias como de protección civil. El primer día comenzaba con el discurso de inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien destacó tanto el trabajo conjunto como la relevancia del Congreso, exponiendo que un diálogo sosegado en un escenario como el creado durante el evento y no el que se genera en una catástrofe, es la mejor manera de prevenir. A la primera mesa enfocada en el Sistema Nacional de Protección Civil le siguieron otras siete mesas más y seguidamente se hizo una demostración en directo de sistemas y operativos de emergencias de la UME, la Guardia Civil y empresas del sector. El miércoles 18 tuvo lugar la segunda jornada de este Congreso, el cual continuó con mesas y conferencias de diferentes temáticas de seguridad y prevención. El evento llegó a su final de la mano de la Consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Elisa Núñez. El segundo y último día del Congreso Nacional de Emergencias celebrado en Valencia contó con una mesa sobre la formación en las instituciones públicas en protección civil y emergencias como comienzo de la jornada. Este segundo día reunió un total de diez exposiciones, donde han predominado temas como los sistemas remotamente tripulados, las emergencias en catástrofes como maremotos, accidentes nucleares o impacto de asteroides, lo aprendido en ejemplos como los incendios en Galicia y en Andalucía o el papel de la psicología en ámbitos de riesgo. La clausura del Congreso corrió a cargo de Elisa Núñez, consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana. Porque una respuesta rápida, adecuada y efectiva a un desastre salva bienes, salva patrimonio, salva posesiones y, pero sobre todo, salva vidas. Y además, porque esa labor de salvar vidas no solo está en vuestro ADN, sino que es vuestro ADN. Como les mencionamos al principio del informativo, al Congreso de Emergencias y Protección Civil han acudido profesionales tanto del ámbito de defensa como científico, académico y empresarial. Hemos recibido mensajes muy interesantes de diferentes personalidades que han participado como ponentes. España es una exportadora de ayuda a otros países en la resolución de sus sistemas de emergencias ante las respuestas a emergencias o catástrofes producidas en sus países. Este tipo de Congreso es muy importante porque nos pone en la misma mesa a muchos operadores. Al Estado, a los ministerios, a las administraciones económicas, a las empresas y al ciudadano. Y como antes he dicho, el Sistema Nacional de Protección Civil somos todos. Lo que es el ámbito de protección civil y emergencias es una asignatura que no se estudia en ninguna carrera. O sea, con lo cual el conocimiento viene a través de la experiencia profesional y de escuelas de formación, dadas además por especialistas que son precisamente los que dominan ciertos temas que no pueden ser tratados como de manera única, sino que es un compendio de multidisciplinariedad en este ámbito. Porque cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos, evidentemente los servicios meteorológicos nacionales tenemos un papel fundamental y ese papel fundamental es, primero, atender a las protecciones civiles. Cuando hablo en plural es porque están las autonómicas y la estatal. Ver cuáles son las necesidades que ellos tienen y desde el punto de vista meteorológico trabajar para facilitar que ellos, cuando tengan que tomar una decisión, sea la más rápida y eficiente posible. La semana pasada se celebró el día de la Fiesta Nacional de España. El desfile de las Fuerzas Armadas Españolas volvió a llenar la ciudad de Madrid. Este año ha sido la primera vez que en el 12 de octubre el salto en paracaídas portando la bandera lo ha realizado una mujer. El jueves 12 de octubre se celebró la Fiesta Nacional de España junto con el tradicional desfile militar que recorrió el centro de Madrid. Los reyes presidieron el desfile junto con la princesa de Asturias, quien presenció por primera vez el evento con uniforme militar y se estrenó en la recepción que ofrecen los reyes en el Palacio Real. Tras la llegada de los monarcas, el rey Felipe VI pasó revista al Batallón de Honores. La bandera nacional aterrizó al sur de la Fuente de Neptuno, portada por la cabo Carmen Gómez Hurtado, quien realizó el salto en paracaídas llevando la bandera de España, convirtiéndose así en la primera mujer en ejecutar este salto en la celebración del 12 de octubre. Después se hizo la bandera y tuvo lugar el acto de homenaje a los caídos que coincidió con una pasada de la Patrulla Águila. La fiesta nacional coincidió con el 35 aniversario de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas, que hoy en día ya conforman el 13% y conmemora el 50 aniversario de la creación del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el 525 aniversario de la Compañía de Mar de Melilla y el 450 aniversario del Regimiento de Infantería Canarias, número 50. En el acto participaron un total de 4.177 militares, 142 vehículos, 86 aeronaves y 210 caballos. La compañía ITP Aero ha sido una de las protagonistas esta semana. Ha nombrado a tres nuevos directivos. El presidente de Indra, Mark Murtra, se ha incorporado a su Consejo de Administración y también cerrará a finales de año la compra de la estadounidense BP Aero. La empresa española ITP Aero, referente en el mercado de motores aeronáuticos e industriales, continúa con su estrategia de crecimiento. Por un lado, ha anunciado tres nuevos nombramientos con los que refuerza su cúpula directiva, con Eva Azoulay como nueva directora, Carlos Alzola como nuevo consejero delegado y Javier Lázaro, que pasará a formar parte del Consejo de Administración. Con estos cambios, la empresa espera encontrar una posición ideal para captar nuevas oportunidades de crecimiento a escala internacional. Por otro lado, Mark Murtra, presidente de Indra, se ha incorporado al Consejo de Administración de ITP Aero y lo ha hecho público a través de su perfil de LinkedIn dos meses después de que la tecnológica adquiriera el 9,5% de la empresa vasca por 175 millones de euros al fondo de inversión estadounidense Bain Capital. Asimismo, ITP Aero cerrará a finales de año la compra de la estadounidense BPA Aero una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes y tras convertirse en la accionista mayoritaria de la empresa con sede en Irving, Texas. Francia va a destinar un total de 1.300 millones de euros en el programa EFCAS, manteniendo así su compromiso en el proyecto. Esta inversión se realizará en los próximos cuatro años hasta 2026. El programa francés de defensa para los próximos cuatro años, comprendido desde el 2023 hasta 2026, recoge un presupuesto de 1.300 millones de euros para el sistema de combate aéreo del futuro. Con esta inversión intenta disipar las dudas que en los últimos meses han surgido en torno a su continuidad en este proyecto que acomete con Alemania y España como socios igualitarios. El EFCAS es un programa a largo plazo en el que se contempla el desarrollo del caza de sexta generación que sustituya a los Eurofighter de las flotas de Alemania y España y los Rafael franceses. Además de los 1.300 millones previstos de aquí a 2026 por parte de Francia, el país tiene presupuestados en torno a otros 300 millones de euros más para emplearlos después de 2026 en distintas actividades del programa. De este modo, Francia tiene presupuestados ahora mismo un desembolso de 1.650 millones de euros para el EFCAS. Lockheed Martin ha anunciado que fabricará ocho helicópteros Romeo para la Armada. Estados Unidos ha afirmado que este contrato impulsará la Armada al más alto nivel en capacidades tanto de guerra antisuperficie como antisubmarina. Lockheed Martin ha anunciado la fabricación de ocho helicópteros Sikorsky MH-60R Seahawk para la Armada y que ello ampliará las capacidades españolas en guerra antisubmarina y antisuperficie. El importe anunciado inicialmente para el contrato, que ha superado todos los trámites administrativos sin problemas, es de unos 820,5 millones de euros. Desde la Marina de Estados Unidos, que ha sido quien ha ordenado el contrato, se explicó que el nuevo MH-60R mejorará los sistemas de misión y los sensores de la flota de SH-60B. Respecto a la integración de las aeronaves, aseguraron que se espera una transición fluida. El director del programa de helicópteros multimisión H-60 aseguró su compromiso de apoyar a España en todo el proceso y que las mayores capacidades y las nuevas tecnologías del MH-60R Seahawk en su transición desde el avión SH-60B permitirán a la Armada española seguir contando con una flota preparada, capaz y equipada. El Ministerio del Interior ha difundido, debido a la compleja situación internacional, un vídeo en el que se explica el comportamiento a seguir en caso de estar ante un atentado terrorista. En caso de atentado terrorista, siga con atención estas recomendaciones. En lugares habituales, como su trabajo o aquellos con afluencia masiva, ubique las salidas de emergencia o vías de evacuación. Le llevará poco tiempo y estará preparado ante una emergencia. Si localiza cualquier bulto u objeto sospechoso, nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de atentado, actúe con calma. Tendrá más posibilidades de no sufrir daños. Cuando la ruta de escape es segura, aléjese del foco de peligro. En lugares cerrados, utilice las salidas de emergencia o vías de evacuación, evitando ascensores o donde pueda quedar encerrado o bloqueado. No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni se tire al suelo fingiendo haber sido abatido. Procure alertar a otras personas para que no se aproximen, pero sin detenerse a convencerlos. Si puede, ayude a otras a escapar del foco de peligro y cuando haya personal de seguridad, siga todas sus indicaciones. Cuando no pueda alejarse, ocúltese. Si se oculta en una habitación, cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella, pero evite quedar encerrado si no hay salida o vía de escape. Protéjase tras algún muro u obstáculo resistente a armas de fuego. Una bala puede traspasar mobiliario, puertas o paredes. Para no ser detectado, no haga ruidos innecesarios y silencie su móvil. Cuando sea posible, sin delatar su posición, avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad e infórmeles de aquello que recuerde. Cuando lleguen, evite movimientos bruscos que puedan considerarse una amenaza. Mantenga las manos a la vista sin llevar nada en ellas que cree confusión y siga sus instrucciones. Hasta aquí la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información, pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!